17 familias del Congal en Samaná recuperaron sus tierras perdidas en el 2002 por la guerra entre las autodefensas campesinas del Magdalena Medio al mando de Ramón Izaza y del Frente 47 de las FARC a cargo de alias Karina. Fueron 14 años de lucha y desarraigo, pues en este conflicto prendieron fuego a casas, fincas y centro poblado, obligando a la población dejar atrás sus tierras y pertenencias. Esta restitución es resultado de un trabajo de investigación de la Unidad de Restitución de Tierras con apoyo de la comunidad, la Alcaldía de Samaná, la Gobernación de Caldas, la Fuerza Pública y el Juzgado. El juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras falló a favor de 17 familias que recuperaron 25 predios, beneficiando así a las primeras 86 personas, teniendo en cuenta que más familias en el Congal están a la espera de otros fallos en este mismo despacho. El juez ordenó reconocer la calidad de víctimas a estas personas, amparar el derecho a la restitución de sus predios, entregar subsidios para proyectos productivos, priorizar las ayudas de vivienda para que construyan de nuevo sus casas, reconstruir el centro poblado con escuela, iglesia, centro de salud y mejoramiento de vías de acceso y reconocer el alivio de pasivos por deudas de impuesto predial.